A ese señor ya lo conocen, es Manuel, Manuel Valenzuela. ¿Qué ha ido, Manuel? Ya, aquí, Javier. ¿Está volviendo? ¿No te gusta la despensa? ¿Cómo está? Bien, pues, ¿a qué haces? ¿Ya pones la leña? No, no pones acá, está bien. ¿Por qué? Me duele mucho la... ...la... 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 ¿Sí? Bueno, hermano. ¿No bajala así, agua nomás? Sí. Ah, pues, ese no sirve. No, pero nomás la voy a gastar acá. Ah. Sí, sí, sí. No sirve porque está... ...para que pongan los restos ahí. Sí. ¿Cualquier otra cosa de la despensa, Manuel? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque si como carne así, cornita asada, pollito, huevo, chorizo, Uff. Cayeta salada, hasta una ensalada azul. Uy, ey, ey. Habiendo otra opción. La leche. Habiendo comida. Coguitos. ¿Cómo te van a decir? Habiendo comida, ¿cuál pandemia, Diego, Manuel? No, pues, eso no es lo que nos trajo. Eh... Puré para las sopas. Aceite. Híjole. ¿Tú lo está viendo? Muy bien, el que te viene. No tiene nada. Papel de baño. No tiene nada. Si no... Así llegan las bendiciones, Manuel. De verdad. ¿Tienes pasada la sopita de calduras? O sea, ¿cómo le gusta la sopa? Como sea. Seca, calduda. Frijolito, dos kilos. Con, mire. Para que no fallas. Sí, eso sí. Sal. Otro de regla, el café. Está bien. Amor, mire. Lentejas. Avena. Azúcar. Dios mío. Arroz. Arroz. Michilas de jabón para ropa. Jabón de baño. Aquí está el otro atún. Ahí está el otro. Saladas de verduras. Chile jalapeño. Menteca. Maseca. Ah, ¿de tortillas? Sí, sí. De las dos. Aquí está la harina también, mire. ¿De harina y de? No, pues yo tengo que hacer. Mayonesa. Y, eh. Sardinas. Sardinas. Y aquí está la verdura también, mire. Quechuga. Cilantro. Te traje de todo el suelo. Todo. Plátano. Chiles verdes. Tortillas de maíz. Oh, yeah. ¿Quieres? ¿Qué es lo que viene mañana? Tomate. 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 Tepino. Colomacitas. Híjole. Cebolla. Te salto el ajo. Papas. Y nos faltó todo. No está en solución, sino que hago otra vez. Pero, ay. Las medicinas. Y con las... Y las termisartan, se me olvidó decirle, para la persona tengo termisartan y el corticida. Y el corticida ahí viene. Para el dolor de... De los nervios asiáticos. ¿La otra cómo se llama? Termisartan. Termisartan, hidrocoticida. Y todo lo que sea referente para el dolor. De lo que sea. No tengo nada. ¿Qué le pareció? Formidable, híjole. Gracias. No, me caché muy bien esto. No esperaba esto. No esperaba esto. Y que... Pues mire. Una felicidad. Manuel. Esta empresa se la manda a Sergio Lucero. De Hermosillo, se llama. Ajá. ¿Qué le va a decir al... Señor Sergio? Que un millón de gracias. Muchas gracias por esto. Que en realidad me cayó del cielo. Sí. Me sorprende. Estás sorprendido, ¿no? Sí. Pero una felicidad muy grande. Y que Dios espero en orar por ellos. Y que Dios los gratifique. También a ellos. Como a usted también. Porque gracias a usted. Que Dios nos los puso en el camino. Podemos recibir esto por medio de usted también. Muchas gracias. Pues acá es que vino con usted, ¿no? Platicé con Teresa. Cuando vino a dejarle el encargo de su... Sí. ...sobrino. ¿No? Sí. Y... Pues... Que debe venir a apoyar a lo que lo hace. Cuando está la pandemia, pues no había podido. Pero aquí estoy ya. Gracias a Dios. Qué bueno. Espero que nos sigan apoyando la gente que sigue mis videos ahí. Para seguir apoyándonos, ¿no? A todos los calles aquí. En Rancherilla. Que la verdad sí veo mucha... Mucha necesidad. Sí. He estado visitando a gente que no conozco aquí. Y me quedo sorprendido, ¿no? Como... Como ocupan apoyo. Sí. Y luego, pues sobre todo, que muchas gracias, pues a... A la persona esta también. Y a la gente que nos... Que nos mandan... Que en realidad, pues a nosotros... Nos cae el cielo de lo que mandan, porque... ¿Él tiene baño? No. No tiene tampoco. Oiga, Manuel. ¿Qué le gustaría que nos ponieran a la gente así que ocupe? El baño. El baño y los matos. ¿No tiene baño tampoco? No tiene baño. Ustedes son cuatro personas que no tienen baño aquí. Sí. Son cuatro. Primero fue Mael, ¿no? Sí. Luego Pedro. Sí. Luego... Manuel Ángel. Manuel Ángel. Y él. Son cuatro. Sí. Cuatro personas no cuentan con baño aquí. Bien, ¿no? La comunidad vive en el baño. Que es necesario, pues. Ellos atizan con leña, hacen comida con leña. Ahí tienen su trufito de leña también. ¿Pueden pasar ahí? Sí. Sí, pasen. Pasen, pasen. Con confianza. Esta es la que necesitan, ¿no? Y la cortecía. Sí. Te voy a dejar dos. Y esta. Aquí está la cosita de Manuel, miren. Muy limpio, eh. Manuel. Tiene muy bien la casa. Felicidades. Y esta, Manuel. Y esta. Es limpio tiene, coordenado. No, no se. No ha podido limpiar. No, está muy limpio, miren. Ah, es lo que tiene. Él es muy limpio. Pero, pues. Es ordenado. Mire la leña aquí, padre. La leña como la tiene aquí. El partito, la camita tendida, miren. Iba, iba a partir allá la leña para hacer tortillas. Iba a hacer tortillas. Y te digo que levantó el... El techo, el aire. Bueno. Como un mal inmenso estuvo lloviendo aquí adentro. Porque no podía venir a San Pedro a traer los colines. La mina. Entonces, comencé a desprender el enjarre. Para enjarrar. Y ya no pude. Ya yo no me pude subir y no pude encontrar quien me enjarrara. Aquel cuarto lo enjarró Juan. Bueno, pues, estaba todo deteriorado. Pero no como esto. Juan es mi marido. Entonces. Cuando estaba su mamá enferma. Enferma. Se arregló. Mi mamá, pues, duró diez años. Cuando Anjaño la tuve, pues, aquí. ¿El padre lo tenía? Sí. Y teníamos unas cuantas vacas que dan de mi papá. Pues, de mi papá. Que le he dejado, pues, de nada. Pues, ya lo último no pude yo ver con el problema de las rodillas. Para llevarlas al agua y llevarles la comida. Y de ahí era donde se sostenía. Bueno, pues. Y luego mi mamá le pegó el enjáime. Pues, se me iba. Se me tenía que estar cuidándola nomás. Porque se me desaparecía en un dos por tres. Y. Y ya tuve. Tuvimos que vender. Yo, pues, tuve que venderle lo que quedaba. Y ya, pues, murió. Murió mi hermano. Y a los diez meses ella. Y era el que me visitaba. Mi hermano aquí. Con nosotros. Y ya. Me quedé solo de aquí. Solo, pues, que. Yo no puedo trabajar. En algo que pudiera ser sentado. O cosas así. Y. Pero. O sea, que yo fui técnico en la patólogo. Y trabajé en la diapstosis. En balsamador. Y maquillista de cadáver. ¿Cómo sí? ¿Cómo no? Y de este. Bueno, pues. Estoy aquí. Y para irme hermosilla. ¿A dónde? Vendí la casa. Que tenía allá. Y ahí estoy. Y luego irme con este problema así. Como ahorita, por ejemplo. Dateres que se me quería notar. Y que van a poner la vacuna en San Pedro. Que les van a hablar. No, ¿en dónde me voy a andar subiendo en los carros? No puedo. Una batalla para andar. Andar así. En un carro. No, no voy a andar. Es que es un problema muy grande para subirme al carro. No puedo. Y luego. Para abajo. No, pues. Si me pudiera. Batalla para subirme a la silla esa. Batalla un. Si quieres te demuestro. No, no. Para ponerla. Me mueve la antena del teléfono. El aire. Tengo que subirme en una silla para. Centrar la antena. Y yo amarrarlo otra vez. Y es un show para subirme en la silla. No, ya hubiera arreglado un globo y de este caso ya no estuviera así. Pero es por demás, ¿no? No me pega el dolor y me caigo. Me pega muy fuerte y basta. Y son los dos lados. Ahora aquí esto es hostia. Astritis. O sea que. Se me acabaron los cartílagos. De la rodilla. Tengo desgaste. Y es el dolor. Es el problema de los cartílagos. Y luego me pegó la. Los nervios asiáticos. Entonces pues. Para esto se necesita. De esta o de eso. O. Que viene siendo de este. Vitamina B o. B con. Diclofenaco. Y acá al norte. De los estados. Es el nervolón. Y las ampolletas. Hacia el sur. Son diclofenaco. Vitamina B. Y acá arriba. Son nervolón. Es lo que se aplica. Para los nervios asiáticos. Es el problema que estoy gustando. Si. Pero hay no. Tome esta la olla. Me demora que si me lo encontré. La. Y la hizo la abuela de mi mamá. Si. Eran dos. Y una. Se quebró. La forra para que dure los lados. Si. Se les pone de este. Hay una lama que. Viste. Que no llueve. Le pones tantita tierra. Y le pones la lama. Y le estas. Poniendo agua. Y se. Se helala. Con la misma lama. Pero yo no. No. No le quise poner lama. Le haces aquí el agua. Y va cayendo el agua aquí. Si. Que hay ahí. La moja. La moja. Pero ahora como esta muy helada. Este tiempo no ocupa. Esta olla. Tiene mas de ciento. Feria de años. Muy bonito. Me gustan asi como los ponen. Con el. Este. Esta la. Tinajero. Tinajero. Su mamá. Su mamá. Su mamá. La abuela de mi mamá. Se le hizo dos a mi abuela. Esta mesa. Y se las regaló a mi mamá. Porque las había hecho su abuela. Y aquí está. Tienen mas años que. Que yo. Uy. Que yo. Murió de 95 años la manselva y mi mamá falleció de 90, cumplió los 90. Muy bien Manuel, si quiero guardar lo que se nos pueda perder ahí de la carne, el pollo, la verdura. ¿Por qué no vamos ahí? Porque ya está, desde que todavía tenemos que seguir el recorrido. Ahí voy a estar volviendo, pesele la mano cuando pueda. Muchas gracias Fabián. ¿De quién le viene? Sergio Lutero. Sergio Lutero, dale las gracias. Ya le dije. Llame, llame. Ah, ya le dije. Muchas gracias Sergio Lutero. De ahí para que haga bonito. Sí, sí, le voy a... Este... Pero... A mí este medicamento le sirvieron a él. Esta es la que está ocupando para el diurético. Ah, qué bien. Para el... ¿Cómo se dice? Para retención de líquido, que es impertenso. Y esta también para orinar la usa. Y esta se la dejé para... El calcio. Que lo tome. El calcio y le dije unas ropitas de la... Creo que se me había pedido el de... Sí. Aquí le le dejé. Y es que una persona me envió hace mucho, pero... Desde esta. La Tamsulucina, Tamsulucina también era tan... Es que las iba a amarrar con... Con este... Entonces aquí está, no... No, no, no hay... Te la voy a recortar y... ¿Hace escobetillas también? Estaba haciendo ahora, pero... No me han traído para... Oye, Manuel, ¿y no se va a hacer escobas? Pues es lo que estoy... Ah, Manuel, yo te la voy a comprar. He hecho así, pero... Unos primos mías de... Muchas gracias. Del sabús. Aquí, esta te voy a dar a ti. Ah, ese es para usted. ¿Este es para mí? ¿O para la muchacha? La que quiera. La voy a recortar. Ah, yo la corto ya. Esa la voy a recortar. ¿Dónde la voy a cortar? ¿Así? Sí, ahí le voy a dar un... Vente, pues. Un palo tiene que ser. Híjole. Ahí en el... Pon la de lado, mamá. ¡Ay, en el lado! Un palo tiene que ser. Como yo no puedo ver, no hay que la ropa. Sí, sí. Sí, sí. No hay que recortar el nombre de él. ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Y en el otro recuento? ¿Eh? ¿En el otro no recuento? No, ahí está. No, es que no me acuerdo. Para volver por él. A ver, no hay... Un que que la trana. Ay, se me... Ya topa los ojos el cubrebocas. ¡A ver, muchacho! Ya que yo estoy impuesto solo los cubrebocas de... de cirugía, pues. Pero que no debe tocarle el pelo a uno... el cubrebocas, ni... ni está de la mojada. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Déjala así. Déjala así, déjala así. ¿Me quedo los cubrebocas? Me deje cortarla con las tijeras. ¡Ay, tengo tijeras! Y le va a sacar filo a este de este. Oiga, manual. Sí, mande. Y a la gente, ¿para qué le gusta hasta la gente? Para lavar los trastes con agua caliente. Las ollas. Las ollas. Para sacudir las... Para esto, viene. Para barrer las estuflas. Las estuflas. Las estuflas. Ahí está, me lo paro. Para esto es... Y para quitar la ceniza de la... De la tornilla. De la tornilla. Para eso son las escobetillas. Mucha gente no sabe por lo que son. Sí. La cortación es mucho. También. Ya que le iba a poner alambre... No lo hay, yo creo que esté en aquel tramo. El otro está bien, ¿no? Sí, con usted. Alambre porque se trozan los... Se trozan los hilos. Sí, todo. Puede limpiar metas con ellas. Son como utensilios de la cocina. Sí, pues... O el comal de las tortillas se limpia antes de usarlo, que no esté caliente. Y aquí cuando... Pues como usan los trastes con manteca, con... Enhorabas con agua caliente. Agarra y mete la escobetilla para que no... Ya se le pone cloro. Sabón. Muchas gracias, María. ¿Quién enseñó a hacer esto? Pues mi mamá sí. Y ahí la miraba, ¿no? Porque tejía sombreros, mi mamá todavía... Todavía la conocía si no todo. Todavía yo creo que está un sombrero ahí que hizo, que no se armó. Hacían de estos petates para dormir. ¿Cestos? Ah, las cestas para las tortillas. Muchas cosas hacían. Muchas, perdón. Con las palmas se hacen un barista. Y este... Y ya... Va para San Pedro, ahí está. Nos van a tener un apoyo más. Sí, andamos aquí desde las 12. Llegamos a menos. ¿Sí? Ya nos vamos porque no quiero que se mueva noche. No, cubrebocas no tres más. Voy a mandarle a la tele. Le digo que me terminaron. Ah, porque no me queda más que uno de los... Sí, lo voy a mandar. Ahí me dicen... Le grito ahí en la semana, se sabe de ahí que vengo. Y este... Está bueno, Manuel, me voy a ir porque no hace tarde. Un millón de gracias y al señor este que esté bien, que bárbaro. ¿No esperabas una despensa así? No. Con carnita para que haya carnita. Miren. Un caldito de pollo. Viene todo ahí para el caldo. Un caldito de pollo. Las despensas que traían del ayuntamiento no traían más que un kilo de maseca y el frijol. Una soya, un paquete de leche, una bolsita de arroz, un atún y un de este... Enveces de lentejas. No, nomás. Sí, a todo lo que venía. Ahí está, mira. O dale la gracia, dile que Dios le dé mal. Sí, que le va a hacer una gracia. Dile a Dios que le ayude por la obra que él ha hecho. Porque, en realidad, me sirvió mucho. ¿Lo ocupas mucho? Sí, pues sí. Muchas gracias. Y me he agradecido con el señor. Muy bien, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Manuel. Y también por lo que está por la señora. Gracias a ti, Fabián, y a la señorita que viene contigo. Muy bien. ¿Te animo? También. La tercera. La tercera.